La tiene esa pelota, el equipo de RCH y la perdieron nomás, bien por Rivera, ahí está el talentoso, el número 10, le puede pegar, tiene el espacio, abre, a ver, Espinosa, está, 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 adentro, gol, naranja, otra vez aparece el francés Pierre Espinosa, con más garra que fútbol, con mucha prepotencia y manda esa pelota al fondo de las redes. Sí, fue una gran jugada y nuevamente el gestor de todo, Rivera, ¿no? Que le puso el gran pase al jugador Pierre Espinosa y este con mucha sutileza, buscando la esquina del pórtico, marca la tercera, 3 a 3 en un gran partido que estamos viendo.